¡Suscríbete! 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 ¡Te amo! ¡Fuerte el aplauso para Faby! ¡Véngase por acá! Faby, me muero por saber qué va a decir el jurado de su primera presentación. Vamos a comenzar con Fernando. Bueno, bienvenida, Faby. Buenas noches. Buenas noches. Te sentí un poco nerviosa, bueno, es obvio, porque es la primera presentación, pero tenés que ser arriesgada. Dale, yo creo que la cumbia es fuerza, la cumbia es para disfrutarla y yo creo que tenés que soltarte más. Tenés que soltarte, escuchar desafinaciones también en las terminaciones. En las terminaciones yo creo que es donde tenés que asegurarte bien, ¿sí? Hay que asegurar un poco más las terminaciones, pero para ser la primera, vamos con fuerza. Vamos a escuchar la devolución de Daniel Pese. Fabi, buenas noches. Sí, tuviste algunos problemas de afinación que sobre todo en los coros se notaba más y eso es porque evidentemente no tenés mucho apoyo todavía, no hay estudio. En consecuencia no podés apoyar mucho con el aire. Te colocaste mal, entonces eso hacía que suene muy extraño. Para ser una primera participación, por supuesto, no es dramático, pero sí hay que tomarlo muy en cuenta el tema de la afinación porque, bueno, se escucha bastante mal. Para mí, quiero agregar una cosita. Para mí sí es dramático. Porque si bien esta temporada teníamos, digamos, la esperanza e hicimos un gran casting con mucho talento y yo te escuché cantar y la verdad que lamento que te haya ido así. Sí, porque la primera vez que te escucha Bolivia no estuvo buena. Entonces, y no sabemos si hay otra oportunidad. Así que traten de salir concentrados, dejen el show, para todos les digo, dejen el show, concéntrense en la canción, ya va a venir. No hace falta hoy que salgan y digan, saluden a la gente, tranquilo, paso a paso. Porque tal vez por ir rápido se quedan afuera antes de lo que corresponde. Entonces, calma. Fabi, críticas muy duras del jurado. ¿Qué puedes decir? Sí, bueno, la verdad yo no quería decirlo para que tampoco suene como excusa, pero estoy realmente muy enferma. De hecho, tenía baja, ¿no?, de reposo vocal. Pero por lo que había visto en la primera temporada que una de las participantes estaba mal de la garganta y la descalificaron antes de cantar, fue que ensayé con la ayuda de todos mis compañeros que igual me animaban a que yo siga y que no desista. Entonces... Está bien, pero dije algo cuando Lisbeth me cargó al principio del programa que dije, las excusas no se televisan. No importa. La gente... O sea, cuando uno está mal de la garganta puede cantar feo, sonar feo, pero el problema de afinación por lo general no tiene que ver con una patología. Es una cuestión de concentración de oído, emocional, pero vos estás con catarro, no podés llegar a la nota, pero eso no te va a hacer que lo cantes desafinado. ¿Se entiende? Sí, está bien. Voy a trabajar más para la siguiente.